Han pasado casi tres meses desde el fin de semana del San Martiño. Ese sábado 10 de noviembre, cientos de jóvenes peregrinaron a Monte Alegre, cargados de bolsas con botellas de alcohol para celebrar su particular magosto. Un macrobotellón, el de todos los años, se asentó en las laderas de la capital ourensana durante horas. Buena parte de la resaca de aquello continúa acampando a sus anchas, entre la vegetación del enclave natural, a pocos metros del Jardín Botánico del Concello de Urense, referente ambiental de la ciudad. Cristales, botellas vacías, bolsas de plástico, colillas, cartones e incluso palés dan hoy muestra de la fiesta. Los días posteriores al 10 de noviembre, diferentes grupos ecologistas de la ciudad recogieron de forma voluntaria parte de los residuos. Fuentes de la Corporación Municipal, por su parte, defienden que los servicios de limpieza no pueden intervenir en terrenos privados, aunque sí pueden hacerlo y luego pasar la factura a los propietarios. Días antes de la celebración del pasado magosto, diversos voluntarios de Amigos de Aterra se reunieron en Monte Alegre para recoger la basura y valorar el estado de la zona. Desde la asociación se alertó entonces de la existencia de basura de los magostos del año anterior, noviembre de 2017, entre la vegetación. Aunque el resultado del pasado 2018 no fue tan negativo, según los voluntarios que limpiaron la zona el día siguiente, todavía falta recoger parte de la basura. ¡Gracias!